Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les quiero compartir un rico café. De cuando yo era niña, así la hacía mi abuela. A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan si es que llegaron a tomar este café? Vamos a necesitar café, cantidad necesaria, según las personas que vayan a tomarlo. No es moscada, eso es al gusto. Lo voy a mezclar con el café, que ya lo tengo aquí. Lo voy a poner en un jarrito y lo voy a llevar, a poner agua caliente y lo voy a poner en el fuego, en el baño maría. Ya les voy a ir mostrando los pasos que voy a ir dando. Lo voy a poner, ya no es moscada. ¡Gracias! 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 Así es como quedó el rico café colado en el colador de la abuela. Cada uno va a agregarle agua de acuerdo a la... a que tan claro, que tan fuerte, tan oscuro quiera su café. ¡Gracias por ver este video! Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!